...la nariz. Así que no dejes que el dinero se interponga entre tu opinión y todos. ¡Rápido! ¡Hacedlo salir! ¡Vamos! ¡Atraparlo! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Ya! ¡Listo! ¡Estoy buscando! ¡Estoy buscando! No nací sordo, ¿sabéis? ¡Oigo lo que dice la gente! ¿Cómo es, señor Fink, que tenemos que trabajar 16 horas diarias? Dejemos a los nobles... ¿Quieres guardarte esto? Pero el hecho es que sencillamente no puedo. Pues lo resumiré en una sola palabra. Moralidad. Veréis, amigos. El odio es... ¡Adelante! Estaré bien. Si la mano de otro hombre queda libre sin trabajo, ¿qué ocupas tú? ¡Ajá! 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 ¡No, señor! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Xa ola tuya! Keria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He encontrado dinero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Toma esto! ¡Explica tu muerte! ¿Sabes cuánto tengo? ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 No va a ser fácil conseguir las herramientas que no podremos controlar ¡A chacal de los I- ¡Aaah! ¡Voy a avanzar! ¡Gracias! ¡Munición! ¡Góngala! Ahora mismo no tengo más. ¡Toma! ¡Munición! ¡Góngalo, buque! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La muerte no duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito tiempo! ¡Toma! ¡Munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡No! ¡Toma esto! ¡En el momento perfecto! ¡Vamos! ¡Me pongo a cubierto! ¡Disfrase! ¡Adelante! ¡Aquí tienes! ¡Bien! ¡Oh! ¿Necesitas sales? ¡Que lo buque! ¡Eso servirá! ¡Adelante! ¡No! 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 Ten cuidado donde juntas eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Mantenían acaloradas discusiones por las noches Lady Comstock y el Profeta Aunque desde mi catre nunca alcancé a oír claramente sobre qué trataban Tras la peor de ellas, vi que ella no acudió al oficio matutino Así que subí sigilosamente para ver cómo estaba Y como una estúpida, me entretuve más de la cuenta ¡Fregona! Me llamaron al entrar a trabajar allí ¡Asesina! Me gritaban cuando salí huyendo ¡Ahí las herramientas! Ahora solo hay que llevárselas a los box y tendremos nuestro dirigible ¿Tú crees que podrías abrir esta? Hecho ¿A quién ayudamos realmente consiguiendole armas a Vox Populi? Pues a nosotros Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí Claro No, 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 Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller Dios, no planeamos esto detenidamente ¿Qué es eso? Parece un desgarro A otra versión de esta salaria que no hay ninguna herramienta Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el taller Booker, si atravesamos ese desgarro No creo que haya marcha atrás Seguro que quieres seguir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuanto antes Booker, si los Vox consiguen sus armas habrá una revolución como en los Miserables Esta gente conseguirá tener una vida mejor Sí ¡Ya vienen! ¡Han llegado a los Vox! ¡Salid todos! ¡Venga, vámonos! ¡Soy los Vox! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Todo el mundo afuera! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Cómo si no existiera! ¡Cómo es posible! ¿Cómo es posible? ¿Estaba quieto y ahora me muevo? ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Vamos! 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 ¡Estaba pensando dos cosas! Pero solo uno tiene de verdad. Ya me siento mejor. Está el trabajo y está la vida. Me pagan para odiar a los malditos bugs. Y yo acepto su dinero. Pero, ¿qué tiene de malo tomarse una copa con la gente de Fidroy? Supongo que tomaría alguna de más. ¿Por qué perdí la llave del depósito de pruebas con el barman? ¿Cómo lo descubran? ¡No! 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 ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? No parece difícil. Listo. ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? No podemos ser parte de ello. No quiero mezclarme en esto. En cuanto consigamos el dirigible, nos largaremos de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, Fitzroy, posees cierta astucia, como poco. Tenía un par de trampas para osos por aquí. La idea era hacer sangrar a uno de tus mensajeros hasta que te entregara. Salvo que ahora estás usando niños naturalmente. Así que tengo a este diminuto indio mirándome. Tuve que cortarle la pierna. Está ahí, tirado entre nosotros. Ojalá llorara al menos, o algo. ¡Boliz! ¡Buelina! 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 ¡Eres Booker The Width, el héroe de los Mox! ¿Pero de qué coño están hablando? ¡Mira ese cartel! En este mundo, eres un héroe. Recuerdo dirigir a los Mox. Slate y yo arrasamos el Salón de los Héroes. Cuesta pensar. Hay dos recuerdos ocupando un mismo sitio. ¡Muy, encéntate en esto! Vamos a localizar a Daisy Fiddle. Vamos a alargarnos de aquí en el Primera Dama. Vámonos. Booker The Width murió por este día. ¡Fue él quien oró con una voz del pueblo! ¡Es el momento de mantenerse fiel a la causa! ¡Es hora de que no hay la fin! ¡A la fábrica! ¡Acabemos con los poderosos! ¡Por el pueblo! ¡Por la voz del fin! ¡Y la verdadera voz! ¡Vamos a por la fábrica! ¡Pero no nos limitaremos a quemarla! ¡El único modo de asistirlo! ¡Es el castor de la raíz! ¡Qué patata! ¡Patata! ¡Patata! de ira. Quiero que escuches esta grabación y recuerdes que soy la mujer más orgullosa de Colombia por haber estado casada contigo. Y dijeron que los gases de esa caja metálica asfixiaron tu alma. Pero yo no lo creo. Y volveremos a vernos en el pasado. No a alguien capaz de pensar racionalmente. No a alguien con sus propios sueños y aspiraciones. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Como plan los he visto peores, salvo que esta chica ya no estaba. Monumenta Island era un pueblo fantasma. Parece que la evacuaron cuando supieron que yo andaba por aquí. Un viejo amigo me dijo que Comstock se la llevó a esa fortaleza suya. Como trabajo para un solo hombre, esto ha pasado de jugársela a la última carta a quedarse sin bazas. ¿Qué es eso? En este mundo, fuiste un mártir. Esta gente necesita mejores héroes. A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. Comstock. Comstock. Comstock.